Seguimos disfrutando en esta oportunidad de la cocina de Toño. ¿Queremos conversar? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, estimada? Gisela. Doña Gisela, cuéntanos un poquito cómo ha estado la organización de la fiesta, la participación de las personas. La verdad es que como comerciante ha superado nuestras expectativas. Ha estado una fiesta maravillosa, un público altamente masivo que se ha volcado aquí en la cocina de Toño. El cordero agotado, costillar agotado, un éxito. Un éxito. Toño nos contaba ayer que él era un embajador de Pelarco en el país. Sí, la verdad es que Toño se pasea por muchas comunas, muchas vendimias por rurales y siempre lleva su Pelarco en su corazón y nunca ha desconocido que es de esta tierra y que sus raíces están acá y aprendió gastronomía aquí de su abuela, de su mamá. Un bonito ejemplo de un pelarquino que ha superado estas fronteras. Sí, es un pelarquino, sí. El día de ayer yo tuve la posibilidad de disfrutar un rico anticucho acá en este local y el equipo estaba preguntando en estos momentos si existía la posibilidad de probar algún trocito para... Por favor, están invitados. Y también al equipo yo le guardé un poco de cordero al palo, a pesar de que está agotado, al equipo yo le guardé. Muchas gracias. Aprovechamos también la oportunidad de regalarles las pulseras oficiales del evento de manera que también se puedan llevar ustedes un lindo recuerdo de esta fiesta. Muchas gracias. Nos llevamos un hermoso recuerdo y esperamos el próximo año volver. Muchas gracias. Gracias. Gracias.